Aitor Zuleka, el gran unión ha ganado ante un adversario que no había perdido aquí y con muchísimo esfuerzo y con muchísimo mérito. Tres puntos de oro a estas alturas de la temporada. Bueno, buenos días a todos. Sí, ¿no? El mensaje al equipo antes del partido así. Ha sido el rayo, ojo, eso es el rayo de San Sebastián de los Reyes, debe de estar más cerca de perder el primer partido en casa, por lógica pura, y a Real Unión de una puñetera vez de ganar en Madrid a las doce de mediodía. Ha sido muchos viajes en los últimos años a Madrid, a jugar a las doce de mediodía y a jugar a las doce y siempre volvías en el autos con la misma sensación, ¿no? De día, no poder dormirte, y un viaje largo, y Dios, pues por fin, se ha dado, ¿no? Bueno, segundo punto, los tres puntos siempre son importantes, jornada uno, doce, veinticuatro, treinta y seis, y si hubiera cincuenta y dos, cincuenta y dos, siempre son, es que además te exige ganar siempre tres puntos, o te exige la competición, todo, entonces es indudable que es importante. Y luego tercero, pues bueno, la valoración del partido, ¿no? Yo creo que ha sido unos sesenta minutos muy buenos de Real Unión. Les he dicho en el descanso que hemos hecho la mejor primera parte de lo que vamos del año, pero que no quería llegar tras el pitido final al descanso diciendo que dos tiempos más diferentes, ¿qué suele pasar? El primer tiempo es espectacular, el rival cambia, corrige cosas, te mete a circunstancias o algún contexto diferente, que es lo que ha pasado. Pero aún así, hasta el minuto sesenta estamos bien, ¿no? Y tras la expulsión, que me he pensado yo, igual era mejor cero dosis, y si hubiera once contra once, pero no ha sido así. Cero uno y once contra diez, y ahí no han entrado dudas, y el dudar nos ha hecho partirnos. Optar al juego directo nuestro, pero no cuando el rival venía a pares, cosa que pasaba en la primera parte, que hemos golpeado, pero el rival venía a pares, y entonces arriba hacemos daño, pero en la segunda parte, con el golpeo nuestro largo, nos hemos partido, no cogemos la segunda, y no hemos podido parar el juego ario de Arturo y de Fer. Pero no digo por las disputas tareas, para que no haya disputas, o para que haya más lejos, hay que apretar mejor arriba. Y bueno, y nos han entrado las dudas, y por qué no decir, un poco de canguero también. Y eso ha hecho que hayamos sufrido treinta minutos, muchísimo, pero bueno, al final los últimos seis, siete minutos sí hemos dado la vuelta un poco. Ellos también se han fundido y ya no podían. Yo creo que esa es la valoración del partido. Bueno, yo quería preguntar sobre Miquel Pradera, que parece que se ha revitirado con algunas molestias, no sé si se sabe... Buenas, buenas molestias, la del cansancio. Esas molestias son buenas, la del cansancio. Hombre, yo creo que se le han subido los gemidos también. Miquel Pradera viene de estar inactivo bastante tiempo, de los que llevamos desde julio, cuántos meses son, cuatro meses y medio así, de entramientos y de partidos, entramientos y partidos, se ha perdido muchísimo, ha tenido inactividad, pero bueno, prefiero que termine con esas molestias después del buen partido, como se lo ha dicho él, que ha hecho. Él lleva ya unas cuantas semanas de crecimiento, es algo muy necesario para el equipo. Sí, una duda cabe que es una alternativa, ¿no? Una alternativa a ese equipo que la quiere jugar desde atrás, pero si el rival te viene a pares, alto, pues tener la alternativa de juego más directo, pues es buena alternativa. Pero sí que es verdad que los últimos dos partidos y medio, otros y medio, está teniendo más minutos, pero todavía tiene que crecer muchísimo. Primero físicamente, como se ha visto, no aguanto más de 70 minutos. Hay disfrutado que voy a hacer, si no te voy a dar más cuenta. Gracias, jajaja. Se vuelve de otra manera, ¿eh? Así es, a fin.